Últimas noticias de Estados Unidos. Corte Suprema desafía a la administración de Joe Biden. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo, porque como todos sabemos, lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos sin más preámbulos con detalles de esta noticia. Pese a las objeciones del gobierno de Joe Biden, la Corte Suprema de los Estados Unidos accedió recientemente a sopesar, a investigar sobre el Estado con gobiernos republicanos que pueden asumir la defensa de una norma de la era de la anterior administración en los Estados Unidos del patriota que niega la residencia permanente a inmigrantes que reciban asistencia pública, como los cupones de alimento, por ejemplo, y también examinará un caso relacionado con el cambio climático. Se dio a conocer, amigos, sin embargo, que este examen de estos casos en Estados Unidos no se realizaría antes del próximo año del 2022, aunque el tribunal, como suele ocurrir en estos casos, no dio detalles de la justificación de las razones que lo llevan a realizar esta investigación. Sin embargo, amigos, tal como resalta la prensa internacional y la prensa de Estados Unidos, ambos casos son bastante inusuales por el hecho de que el gobierno de Joe Biden ha modificado o ha anunciado que modificará las reglas de juego en cada uno de estos casos. Con respecto al caso de inmigración, amigos, Biden ha señalado que tratará de echar por tierra una norma que estableció el Titán anteriormente y que tiene que ver con el hecho de que un migrante en los Estados Unidos esté en capacidad de probar que no será una carga para el Estado. Hay que aclarar, amigos, que la ley federal en los Estados Unidos ya preveía que quienes aspiraban a obtener la residencia permanente o el estatus legal en ese país tenían que demostrar que no serían una carga pública. Sin embargo, la norma del gobierno saliente de los Estados Unidos del Titán incluía un abanico mucho más amplio de programas que podían dejarlos descalificados, incluyendo, por ejemplo, el Medicaid, los vales de vivienda u otras prestaciones públicas. Esto quiere decir, amigos, que las personas que dependan del Estado no pudieran recibir la residencia permanente. Pues bien, este es uno de los casos que va a examinar la Corte en estos momentos, puesto que Biden está proponiendo una norma diferente a la establecida por Trump. Y la otra norma, amigos, que están tratando de examinar tiene que ver con una de reemplazo que está estudiando la administración de Biden sobre el cambio climático. En todo caso, amigos, son desafíos de la Corte Suprema a la administración de Biden. ¿Ustedes qué opinan sobre estos procesos? Déjenos sus comentarios, que son sumamente valiosos para nosotros. De esta manera, amigos, hemos llegado a este reporte informativo. Agradecemos una vez más su compañía, su preferencia y, sobre todo, esos aportes que día a día realizan en nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.